hola capri cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de qué es lo que está viniendo hacia ti signo de capri gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que esté súper bien para la gente que me sigue desde hace un tiempecito sabe ya que estas lecturas son muy generales obvio no sabemos de hecho de qué vamos a hablar hoy así que vamos a dejar que hablen son unas lecturas cortitas en relativa con las lecturas de la semana así que bueno perdón me atragando vamos a ver capri de que te quieren hablar para quien le interese mira para quien quieras y para quien quiera saber los signos de capri voy a estar subiendo en las lecturas de la situación económica y laboral entre hoy y mañana así que atentos para la gente que quiere y la carta de aries aquí al final de destacar de esta lectura capri veo yo no sé si esta es tu energía o es la energía de alguien que haya a tu alrededor yo voy a decir que aquí hay alguien y tú por favor aplícala a tu situación una energía de melancolía esta melancolía puede que se haya producido mediante una revelación una canción un recuerdo o algo así tengo unas energías de una persona que quizá ha regresado a tu vida y que te haya estado diciendo que sé que ha estado que pensó mucho en ti todo este tipo de cosas aquí tengo mucho elemento de agua que van a ser cáncer piscis escorpio o un signo de fuego bueno acuario también y un signo de aries tengo aquí las energías vamos a decir del regreso de ciertos recuerdos un poquito olvidados una persona que ha estado pensando mucho en ti te ha estado echando de menos pero que esta persona ya sea de uno de estos signos que he dicho no da igual que al fin y al cabo es una energía es una persona vamos a decir que al menos da esa sensación de que es una persona firme es una persona estable es una persona a lo mejor es lo que quiere contigo es una energía bastante estable bastante bien estructurada es una persona que quizá signo de capri una de dos o te haya aplazado aquello de ya con el tiempo ya veremos si esto más adelante va a funcionar o signo de capri ahora mismo te está diciendo pues como que ha tenido que hacer muchas cosas y tal y esto y lo otro no lo sé yo qué quieres que te diga yo veo aquí las energías de una persona que puede regresar a toda tu vida perfectamente pero que se puede desen bueno puede olvidarse de ti un rato porque supuestamente que tiene aquí cosas que hacer pero que en general son energías de poco compromiso ahora sí ahora no son totalmente dos energías opuestas el no compromiso ya saben que piensáis que me acorde de ti que te escribo sin reparo sin pensar que a lo mejor tú ya estás con alguien y que puede molestar eso que sencillamente no te da la gana y unas energías vamos a decir a que a mejor hijos en común porque aquí tengo energías de padre también energías así pero puede ser madre pero en general es un padre y que tengo las energías como te he dicho antes signo de esa gente de capri disculpa de una persona que representa cierta estabilidad ya puede ser un jefe como he dicho antes un padre una jefa alguien vamos a decir que lleva el rol pero que sus actitudes son totalmente bueno el loco vamos a ver signo de capri se ha dicho que no es un signo que no es de capri me disculpo claramente estoy con capri vamos a ver qué más te tienen que decir gracias y después sacaremos unas cartitas de ese tarot que hacía mucho que no se acaba así que vamos allá en las espadas 10 de oros 8 de bastos y el 9 de espadas bueno lo que aquí me está quedando bastante claro es que signo de capri a ti para ti ahora mismo ni funifa esta persona ni te va ni te viene porque a lo mejor has hecho aquí una sanación bastante buena la energía del 10 de oros en general en general por estructura no de este mismo tarot sino de otros está hablando de que una persona ha hecho todo lo que tenía que hacer en una situación ya sea en una liberación de echar de menos de recuerdos ha tirado al mejor no sé o cartas fotos ropa de su ex de alguien que ya no está en su vida ha quitado los contactos de una etapa nefasta de su vida y como ha dicho bueno me ha costado pero estoy bien he empleado toda mi energía en esta situación y ahora me toca ir necesito emplear esta energía en algo más alguien que se ve realmente como muy bien energéticamente hablando con esta energía de las de espadas el poder de la palabra es como un plan no vas a dejarte cautivar que digamos por nadie ni por los recuerdos ni por nada es una energía de corte de claridad es una energía de seguir hacia adelante mediante una verdad y esta es tu verdad es un 10 de oros es una energía de comienzo de el comienzo de una etapa con firmeza vamos a decir con una situación bastante buena aquí hay dos grupos ahora os explico las energías del 8 de bastos con el 9 de espadas esta persona va a estar escribiéndote a las tantas es como en plan no sé que es una energía bastante bipolar como todos nosotros pero con dos arcanos mayores es una persona que salud mental un poquito que es que se le resbala a veces total que esta persona que te va a estar escribiendo y todo este tipo de cosas pero que yo veo que tú valoras tu bienestar antes que cualquier otra cosa porque a lo mejor te ha costado mucho lo suyo esta persona como que bueno está cerrando cierta etapa de su vida y está como está remordimiento no sé pero pena sí sí que tiene hacia ti cierta pena en el sentido de que te ha dejado de escapar o que bueno que tú no quieres regresar con él o con ella bueno pues no esto es lo que hay sino de capri el otro grupo aquí tengo a muchos de vosotros que vais a estar firmando algún tipo de anexo a lo mejor que estáis buscando un empleo aquí yo te veo firmando algo y esto puede ser un negocio familiar alguien al mejor que ha abierto con su hermano con su marido un negocio o a lo mejor tú quieres hacer esto yo veo que aquí hay una situación bastante buena de un éxito de una estabilidad económica pero en la que vas a necesitar hacer algún tipo de movimiento y esto sino de capri a lo mejor ya pusiste algún tipo de currículum antes alguien ya te había llamado antes pero que no se daba no se llegaba a dar esto y esto me está hablando de su totalidad de una semana y después como que vas a necesitar de una semana más para reciclarte para el hecho que sea para aprender más o menos de unos ocho días y veo signo de capri como que a lo mejor estás preocupado por esta situación estás ansioso estás que piensas muchísimo pero que estamos hablando de una persona con estas energías que han quedado de cinco de copas del revés de una de alguien con una visión un tantito limitada qué significa esto que estás muy enfocado en esta situación que estás que lo piensas mucho y cuando a mí me queda la vibra emocional y mental bajas a mí a mí estamos hablando ya de una obsesión ojo que no estoy hablando de las obsesiones raras de camisa de fuerza estoy hablando de que tus emociones y tu mente están en un punto y como que realmente te estás aburriendo quieres actuar quieres hacer cosas y tal y esto es lo que te hace tener una visión bastante limitada y a medida que tú piensas más en eso más te enredar sé que es fácil que te venga a aconsejar yo desde aquí sobre situaciones laborales si tú no estás bien pero que te digo yo eleva tu vibración un poquito y haz el esfuerzo de querer pensar en las cosas que sí funcionan bien en tu vida tienes mil y unas cosas que agradecer ya verás como la solución viene por por un es que aquí hay una firma pero que estás muy tenso hay capri vamos allá qué más te quieren decir si no están las dos bueno bueno hasta ahora no le había quedado a nadie esta carta y estamos hablando de la carta de la serpiente la serpiente cuando al menos me aparece en este tarot ya está hablando de manera muy significativa estamos hablando de una persona es que hay que hay que saltar no es que te quiera asustar pero es que hay que saltar cuando veo esta carta estamos hablando de una persona muy tóxica de una persona bastante astuta no quiero hablar yo en feo en estos vídeos pero que es una persona que hace daño de manera consciente una persona un tantito como dijimos aquí consciente es bipolar pero sabe lo que hace perfectamente vale una persona en este caso es la que daña es la que se obsesiona es una persona vamos a decir con un anclaje aquí eso es una persona no sé si tú tienes la fe la esperanza de que la gente cambia cada uno con sus esperanzas pero que esta persona no va a cambiar quién sabe pero que no se está viendo mira tú la preocupación tuya unas energías que hablan claramente de la buena dicha la buena suerte el buen augurio y el comienzo de una buena racha la que vas a estar bastante bien y vas a tener muchas buenas oportunidades un número dos número dos número dos muchas veces hablamos pues eso la dualidad y la creación de cierta cosa el gestar de cierta cosa por lo tanto signo de capri esto está hecho ya esto está hecho y va a ser tuyo y te va a aportar mucho bienestar la energía del libro a lo mejor te están diciendo que no cantes victoria antes de tiempo y si la cantas la cantas tú a solas no hace falta que le comuniques a nadie signo de capri aparte que estamos hablando de una etapa como he dicho antes de refrescar cierto conocimiento o de hacer algún curso reciclarse en algo no sé esto es una energía muy general pero que claramente estamos hablando de una energía de conocimiento y de secretismo capri esta ha sido tu lectura espero que me dejes saber ahí abajo si te ha aplicado o no mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo que no se te olvido por favor de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao capri gracias